¿Ustedes me dirán si se mira completa? Sí, ok. Vuelvo entonces a la pregunta. ¿Es algo así lo que ustedes quieren hacer? ¿O el interés que tienen en SketchUp? ¿O más allá de esto? Sí, ok, perfecto. Bien, características que tiene este modelo para que lo puedan entender. Observen que está girando, esa es una animación hecha en SketchUp. Lo que tiene nada más son cuatro vistas, dos laterales, uno frontal y uno posterior. Y creo que no tengo cinco escenas, cada escena es una vista, hay cinco vistas alrededor de esto. Con cinco vistas se hace todo el recorrido. Y la animación es automática, la voy a, la puedo pausar o la puedo detener. Cualquier modelo se puede hacer automático. Se ven que el fondo está en negro, eso es niebla. Luego lo veremos entonces cómo se hace para tener un fondo completamente negro y se vea como flotando. Y tengo escenas donde cada escena, como pueden ver ustedes, es una vista. SketchUp se hace cargo automáticamente de agregar el movimiento, el desplazamiento, pero cada una es una vista. Ahí es donde se detiene lo que se ha hecho es grabar una escena, una vista. Miren que la sombra se mantiene siempre con la luz de un lado, si la luz no se mueve. No es un renderizador, pero se acerca bastante a lo que puede ser un trabajo sin recurrir a un renderizador. Y otra característica de esta presentación es que no tiene dibujo, se ven que no hay líneas. Y eso se da gracias al contraste que hay entre fondo y materiales para eliminar completamente el dibujo y parezca un poco más realista. Esto hace que la presentación sea rápida y no haya que perder tiempo en un renderizado que podría llevar mucho rato solamente definiendo la luz más adecuada, por ejemplo. Y eso es todo, son vistas que se graban y SketchUp hace la animación a continuación. Si observan, cuando tengo escenas como esta, cada escena simplemente a la primera, cualquiera le digo que reproduzca y la animación inmediatamente comienza a andar. La voy a detener. Y el control de esto está aquí con botón derecho también o en el menú VR, que también tengo animación. Más fácil en la escena con botón derecho, gestor de escenas. Donde tengo las escenas que se han grabado, que vamos a ver detalle cómo se hacen las escenas, ahorita más bien es cómo funcionan. Vean, lo que he hecho es guardar una fotografía de cada vista y SketchUp decía que se hace cargo entonces de hacer lo que falta para la animación. En el menú VR también podemos ver en animación lo que es ajustes. Está por menú VR, ajustes. Y aquí podemos, por ejemplo, cambiar la velocidad de movimiento, activar transiciones de escenas que no haya ninguna transición, sino que se muevan bien como si fueran fotografías, como una presentación de slides. Por ejemplo, aquí he quitado eso y ahora botón derecho y reproduzca la animación. Aquí no hay transiciones, lo que hay es un pase de diapositivas, como si fueran fotografías. Es una forma también de presentar fotografías cuando uno lo quiere hacer con SketchUp. Usted está cambiando de escena en escena. Voy a detenerlo y se detiene 3 segundos gracias a ver animación ajustes, donde le indico que demore entre escena y escena que demore 3 segundos. Si aquí le pongo 0, pues va a ser una transición de diapositivas sin detenerse, como pueden ver ustedes. Entonces a eso, si quisiera hacerle la continua que no se detenga, debería entonces darle algún tiempo en la transición. Más bien activar la transición, en este caso sería lo lógico, ajustes, activo la transición y le pongo el tiempo de lo que dura entre una vista y la otra. Entonces entre la escena 1 y la escena 5 hay un tiempo definido en este momento de 5 segundos. Pues bien, lo puedo bajar a 3, lo puedo subir al tiempo que yo tenga. Dejémoslo en 5, está activada la transición entre una y otra y el tiempo o la demora es de 0 segundos. Es decir, que no se va a detener. Si no se detiene nunca, lo mejor aquí es jugar con 5 o 6 segundos, vamos en 6, para que haya tiempo de ver cada escena. Y si lo pongo aquí un segundo, como vieron antes o 0, haría el recorrido sumamente rápido. Entonces, si le pongo aquí tiempo o demora, debería aquí poner 3 segundos, más o menos, para que sea suficiente para poder observar. 6 y 0 está bien cuando no hay tiempo de espera. 6 y 0 está bien cuando no hay tiempo de ver cada escena 5 segundos, más o menos, 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 más o menos. Este video no es suficiente para llevar la animación, pues entonces se detendrá bruscamente. Ahí va en forma continua. Ahí pueden ver ustedes que hay un ligero, tiembra ligeramente, es normal. Y ese es un movimiento, escenas creadas alrededor de la figura. Puede ser lineal también el movimiento para hacer un recorrido virtual. Cuando tengo una escena larga, más bien que tengo que recorrerlo de una posición izquierda a derecha. Y derecha a izquierda, por ejemplo, que no sea como en este caso, que se recorre por todo lado. Bien, detengo. Es una introducción entonces a lo que se puede hacer con la animación. A partir entonces de simplemente crear escenas para cada espacio. ¿Y cómo creo las escenas? A partir de eso yo podría simplemente hacer un zoom, digamos, me alejo un poco. Entonces, vean que partí de... A partir de la escena 4, perdón. Escena 4, ¿dónde estaba? Esta es mi escena 4. Hago un zoom y me alejo. Aquí estoy usando la rueda del mouse para alejarme. Y simplemente lo que yo voy a hacer es grabar esta escena. Ya la 4 se ha grabado, entonces la transición está entre la escena 4 y la escena 6 ahora. Porque no importa el orden de la numeración, se puede cambiar. Y lo que importa es cómo lo coloque aquí, que se da en la secuencia de colocación, no numérica. Si tengo escenas activado y esto lo abrimos, recuerden, con botón derecho en escena, Jesús de escenas. O también se puede abrir en el menú ventana. Donde dice escenas, es lo mismo. Es el botón derecho en cualquiera de las escenas. O menú ventana, escenas. Si me coloco en la escena 4, haría una escena a partir de la escena 4. Si me coloco en la escena 2, la haría a partir de la escena 2. Es así como existe esta escena 5. Que colocado en la escena 1, se creó la escena 5 porque hacía falta posiblemente una transición en ese punto. También puedo en ese punto decirle, yo no quiero esa escena, tengo aquí más para agregar, menos para eliminar. Y aquí elimino esa escena. Y tengo la secuencia. Entonces en la escena 4 que estoy ubicado, ahora le digo aquí, que puede ser con botón derecho, añadir. O aquí con el símbolo de más, también añadir escena. Y he creado una escena 5 que es una fotografía de esta que tengo acá. O sea, si me paso ahora a la escena 4, vean ustedes como está creada la transición ya de 6 segundos, que fue lo que definí. Y si ahora orbito con el botón central del mouse, Voy a poner, me pongo en la escena 5. Aquí estamos, escena 5 para no... Hay que tener cuidado con eso, que sea la escena secuencial. Si hago un zoom y hago la escena, estaría creando un movimiento. Si hago aquí simplemente orbitar, lo hago exactamente a partir de la escena 5. Les tengo, recuerden que son 5 segundos, así que hay que mostrar un poco más. Podría casi irme a la planta o usar simplemente la vista de planta de una vez, para tenerlo en planta. Que fue lo que se ve ahorita. Y hago una escena aquí con más... Que sería la escena 6. Entonces, veamos ahora que tenemos, si me devuelvo a la escena 1. Y voy a activar, entonces aquí con botón derecho, reproducir animación. El cual hay que esperar 6 minutos, 6 segundos para que empiece. Y ya está en forma continua, las 6 escenas. He empezado como al revés, pero simplemente para que esto lo puedan aplicar, no solo este modelo, sino cualquier modelo. Es la forma de hacer escenas y crear una animación. Simplemente definir los tiempos, las transiciones, las escenas, y ya tienen ustedes así de fácil la animación. Una animación que se puede exportar a formato AVI. Vean ustedes ahí el zoom que agregamos y la vista de planta, cómo va colocándose hasta que tengamos una perfecta vista de planta, para volver entonces a la escena 1 nuevamente, ya que es psíquico. Voy a detener. Teniendo entonces una ya definida la animación, en este caso de 6 escenas, voy a detener 600 escenas, las que yo quiera, entre más cortos el movimiento, más perfecto es. Y puede dar una sensación de un movimiento bastante normal. Ahora, para exportar a formato de película, de manera que uno le pueda entregar al cliente la película un CD, o la pueda subir a YouTube, de manera que no entregue el original en SketchUp, tenemos la opción archivo, exportar, y con tres opciones, exportar el modelo 3D, este modelo como tenemos, y vean que lo podemos exportar en formato collada, aquí abajo de la pantalla, podemos ver los formatos que se puede exportar. Collada, formato DWG de AutoCAD, o DXF de AutoCAD, FBX, IFC, KMZ para Google Earth, objetos que también puedes leerse con Atlantis o con Triestudio, RL y archivo VXI. No me acuerdo si hay uno de esos que lee, no, hay un usuario, creo que ninguno de estos. Bueno, aquí escogemos para exportar el 3D, ahí no se exporta movimientos, sino únicamente el 3D. Archivo exportar también tenemos gráfico 2D, donde lo que se estaría importando es el dibujo, nada más el dibujo que estamos viendo en pantalla, la parte lineal. En caso de AutoCAD, no se exportaría lo que son materiales, solamente lo que es el dibujo. En caso de que sea una imagen JPG, como que es el estándar aquí abajo, estaríamos exportando entonces una foto actual. Esa sería una forma de hacer secuencia también de diapositivas, exportando vista por vista. Tenemos JPG, BMP, EPS, PDF, para hacerlo en formato de Adobe, TIFF, PNG, EPS, EPS, DWG, para planos de AutoCAD, o de XF. Están todas las posibilidades que tenemos de exportar. Lo importante es entender que entonces aquí exportamos únicamente el dibujo en dos dimensiones, sea como imagen o como dibujo de tipo AutoCAD. Voy a cancelar. Ah, bueno, y en opciones tenemos para definir el tamaño de pantalla o determinar manualmente el ancho y la altura en píxeles. Antiares para eliminar las líneas cerruchadas que se vean en líneas parejas y la calidad del tipo de archivo. Entre más altos ocupa más espacio en disco, pero puede hacerse para pruebas, puede hacerse pequeño. Y eso depende también de las velocidades de la máquina y de la tarjeta de video. Ok, voy a darle aquí cancelar. En este momento lo que me interesa sobre todo es el exportar. La animación. Tenemos dos posibilidades, como video o como conjunto de imágenes. Esto sería como conjunto de imágenes. Va a hacerlo como un JPG, pero aquí hay algo que tengo que explicarles ahora. ¿Cuál es el inconveniente de conjunto de imágenes? Porque es diferente exportar cada escena. Una escena puede estar compuesta hasta de 30 imágenes. Pero si exportamos escena por escena, aquí exportaríamos 6 imágenes. Pero si exportamos el conjunto de imágenes, estaríamos exportando aproximadamente 360 imágenes o más. Vamos a ver cómo se da eso. Vamos a ver archivo exportar. Yo voy a escoger animación video. Formatos. Ya se agregó el MP4. Teníamos el AVI que era el común, W, E, B, M, O, G, B y MP4, que es tal vez el más común y que se puede usar en YouTube. Voy a escoger una ubicación para guardarlo. Voy a guardarlo aquí. Vamos a dejarlo con el guardanombre de Stan. Y antes de guardarlo, siempre tenemos que ver las opciones. ¿Alguno de ustedes se había tenido experiencia antes haciendo animación con SketchUp? Pero como es tan fácil, supongo que tal vez se lo habían probado. Y si no lo habían hecho, pues es muy sencillo como lo están viendo. Díganme, ¿es nuevo para ustedes o ya conocían algo de esto? ¿Me escuchan? Preguntaba si es que sí es nuevo o si ya conocían algo de animación. Espero que me estén escuchando. Sí, un poco. Bien, se conocen un poco. Espero que tengan alguna consulta ahora al concluir. Bueno, la resolución es importante. 720 es un buen tamaño hasta para exportar a YouTube. Tenemos hasta full alta densidad de 1080. 480 es bastante común por ser muy rápido o personalizado. Aquí lo recomendable generalmente 720 que es una muy buena calidad hasta para monitor grande. Si es monitor normal, 480 es suficiente. Generalmente es el que se usa para televisores. dependiendo de cuál se seleccione, bueno, ver cómo cambia la relación de aspecto. O sea, 4 a 3 es el ancho con respecto a la altura. Este monitor que tengo yo, que ustedes están viendo, probablemente que es el más común ahora, tiene una relación de 16 veces el ancho contra 9. De 16 a 9 es un monitor apaisado y el tamaño del cuadro está en píxeles de 1280 x 720. Pero ya es una opción personalizada en la que uno puede cambiar estas opciones y hasta las dimensiones también del cuadro. Voy a dejarlo en 720. La frecuencia, el número de cuadros por segundo. Para que se obtenga una animación tiene que haber muchas fotos cada segundo y esto puede llevarse hasta 30 que es ya como el que usa el cine. Una animación menor a 24 se puede ver que salta un poco y puede ser llegar a 5 o menos y ya sería casi como tenerlo en muy pocos como ver diapositivas. Para efectos de la prueba voy a poner dejarlo en 10. Aunque no va a ser una muy buena calidad porque no vamos a ver un movimiento fluido pero va a ser más rápido. La opción de volver al inicio es para que haga un bucle de manera que termina y vuelve a empezar si se quiere tener. Y el procesamiento antiálisis para que trate de evitar que todas las líneas o aristas se vean lo más lisas posible si no las veamos cortadas. básicamente esto es lo que hay que definir en una animación y la calidad de inciso está en función de número de cuadros por segundo y entre más tengamos muchísimo mejor. De aquí también viene lo que decía antes si yo pongo 10 cuadros por segundo que es muy poquito y tengo una transición de 6 segundos y 0 espera tendría 60 cuadros por cada segundo para 6 escenas tendría 360 cuadros no tiene sentido imprimir eso cuadro por cuadro porque van a ser algunos muy similares si fueran 30 cuadros por segundo serían por 6 180 cuadros por cada segundo y multiplicamos eso por 6 escenas son 1080 creo que son 1080 imágenes que sería exageradas entonces por eso les digo que no vale la pena imprimir la opción de imprimir cuadro por cuadro aceptamos y se va a llamar stand y aquí exporto otras opciones son ya como estas del tipo de compresor pero si tienen experiencia en eso pues en esto y son muy poca la gente pues pueden tener su propio compresor o codificador pero mejor es usar generalmente el que nos nos da exportamos y ahí empieza a exportar según esto le faltarían unos 2 minutos más o menos para que exporte y el tamaño estimado es de 5 megas aproximadamente ya va por 6 obviamente si le hubiera puesto 30 segundos estaríamos esperándonos aquí tal vez 15 minutos y dependiendo del número de escenas una animación puede llevar una hora dos horas en producirse también depende siempre mi recomendación si van a hacer animaciones hagan varias de 10 segundos o de 15 segundos y las unen en vez de hacer una sola yo prefiero hacer de 10 y hago una transición entre una pero se ocupa para eso un editor de video de manera que monte los diferentes videos como un Camtasia y hago una transición entre uno y otro que es lo que normalmente la mayor parte de la gente hace sobre todo en video de arquitectónico ¿tienen alguna pregunta? está ahí he decidido empezar por aquí porque les decía no importa lo que tengan ustedes en pantalla si crean las escenas que son de diferentes vistas y son secuenciales cualquier objeto se puede convertir en una animación lo que no puedo en Sketch es por ejemplo darle movimiento a la imagen de esta figura puedo girar la animación hola Mary la animación de Sketch si se dieron cuenta es moverse alrededor de la imagen sea en forma lineal o circular ¿tenía alguna pregunta Mary? no hay preguntas entonces para empezar entonces armar esto suave no hay no hay Sí, claro entre más complejo sea el modelo en realidad lo ocupa va a ocupar más memoria de procesamiento entonces los elementos van a afectar sobre todo los modelos 3D si ustedes se fijan aquí todos estos modelos que están en la pantalla la muchacha que está de frente aquí todas las figuras humanas son de dos dimensiones eso hace que el elemento sea muy liviano pero si ya comienzan a agregar figuras de tres dimensiones lo hace muy pesado La animación siempre es la cámara desplazándose en realidad si lo entendió así, no, no es así es la cámara la que se desplaza lo que pasa es que en este caso yo estoy desplazando alrededor de la cámara del objeto y como lo hice circular entonces parece que es el objeto que se mueve pero la animación es la cámara es la que se desplaza ese es el estándar el truco el truco para que parece que el modelo se gira es el que les estoy enseñando ahorita que es que hice cuatro básicamente las primeras cuatro vistas de frente del lado derecho posterior y lado izquierdo eso hace que parezca que se mueve el modelo pero lo que se mueve la cámara de acuerdo y cuando hice el zoom eso lo demostré la cámara se alejó y eso fue lo que grabó y cuando me puse por encima del objeto la cámara se levantó de acuerdo bien voy a dar archivo nuevo pero antes de eso nada más que muchas veces se aprende bastante estudiando un modelo que se bajan de internet este no he bajado de internet pero de la galería vean que si vuelvo a activar aquí lo que son edición de componentes ocurre ocultar el cuerpo el resto del modelo que es muy importante podríamos ver darnos cuenta que hay algunos algunos elementos que son componentes como este ya que oculta el resto del modelo es aquí lo selecciono doble clic y es un componente no hay otros perdón no hay otros componentes la orden de que oculte el resto del modelo es para poder trabajar exactamente en este y este lo que tiene son unos cambios de color y unos rótulos ustedes rótulos este que han sido pegados a la superficie es algo de ahí este otro bueno aquí es el rótulo que está pegado también a una superficie curva otra forma de hacerlo el elemento circular este elemento central es uno solo que es la base el cilindro y estas paredes entonces esta forma de construir que es la que les he indicado y todavía pude haberse parado el piso la que les he indicado que vale la pena aprender a hacer que es la forma de trabajar con SketchUp es la que hace fácilmente editable el modelo puedo corregir hacer de cualquier cosa y trabajar sin que me soben unos otros elementos o tomar este elemento de aquí y llegar hasta él bueno esto es un osor para ser aquí ya no hay más está pegado la figura a la superficie es eso lo que vamos a aprender a hacer y si se puede de una manera más eficiente por otro lado también está activado en el menú ver está activada la niebla voy a desactivarla y este es el objeto normalmente simplemente fue una activación de niebla y lo que debo enseñarles es como se le aplica color a la niebla como pueden ver ustedes las figuras son todas en en dos veces son todas bajadas de internet son figuras que giran con la cámara la cámara se mueve y la figura siempre está mirando a la cámara y en este caso que es una superficie semitransparente también este tiene adicionada una una imagen y con un efecto de de transparencia para poder ver a través de ella como pueden ver ustedes aquí ven que hay un efecto de transparencia sobre la imagen también el mismo televisor tiene una imagen que está pegada a la superficie del televisor también bajada de internet y colocada en un componente que es descargado de de la galería este es un componente estos son imágenes así que ¿cómo se le aplica la niebla? si a ver la pregunta si se refiere a lo que está viendo usted en pantalla los logos de colgarte todas estas imágenes que están aquí pegadas es precisamente lo que intento enseñarles con este modelo si la idea es que es desarrollar este modelo a partir de hoy desarrollar este modelo estoy explicándoles al revés de cómo desde la animación hasta el modelo cómo se define para enseñarles entonces cómo anotar este modelo cómo ponerle imágenes cómo crear esta transparencia esa idea ¿de acuerdo? le contesté bien decía que aquí lo que hice fue activar la niebla bueno está activada las sombras aquí dos sombras o pocos sombras y está activada la niebla para que se vea oscuro pero la niebla no siempre es de color negro y tampoco se puede modificar aquí la niebla este usualmente es de un color más claro y en el menú ventana está la opción niebla y opción sombras en ambas se configuran aquí en el caso de la niebla vean ustedes que está determinada que use el color negro si yo activo el color de fondo activo el color estándar en que en este caso es este blanco use color de fondo de manera que la niebla podría aquí ver si con esos botones podrían vean ustedes ya como se ve realmente la niebla un efecto niebla que también puede ayudar a crearse para crear digamos una imagen que se pierde en conforme se aleja si no fuera un tractor o una superficie muy grande y uno quiere crear un efecto hacia atrás que se vea que se va difuminando vamos a ver aquí jugando con estos parámetros o le cambio el color aquí en ese color de fondo vean también aquí en el caso de la niebla he puesto en penumbra una parte o cambio el color yo quiero una niebla más bien la quiero no rojiza no rojo naranja para que haya contraste naranja naranja aquí está en un contraste naranja y la niebla juego con la profundidad de la niebla aquí la profundidad de la niebla la profundidad de la vista el peatón el observador y es simplemente aquí entonces en menú ventana a niebla donde le cambio el color aquí hacia abajo para negro y acepto tiro hacia el fondo si no quiero ningún efecto como el anterior y aquí puedo ver el modelo completo lo mismo con las sombras cierro esto con las sombras igual con la sombra en el menú ventana sombras tengo la posibilidad de definir la zona horaria en el caso de Costa Rica nuestra zona horaria es UTC-6 estamos que sería 6 por 15 90 grados del paralelo que marca 0 UTC-6 en la zona horaria que está Costa Rica y la hora también se puede terminar acá y eso manipula entonces la sombra la fecha también y no siempre es la misma según el día del mes del año aunque sea la misma hora y la intensidad de la luz también una luz una luz más fuerte o más tenue se controla en este dial y la intensidad de la sombra una sombra más dura o más suave aquí casi se pierde se controla también este otro este es útil cuando se trabaja con interiores prácticamente uno puede desactivar la sombra con este botón y activar y jugar aquí con la luz más bien de reflejo vean ustedes y para para interiores juega bien donde uno quiere tener sombras muy fuertes en caso de SketchUp obviamente que esté activada la opción usar luz para sombras porque si no no hay luz en el modelo y vamos a activarla así de simple por acá aunque yo haya movido esto vean aunque yo lo haya movido las escenas no se modifican porque el movimiento que hago no modifica ninguna escena mientras yo no haya creado la escena así que puedo volver ya sea aquí o aquí con doble clic en cualquier momento vuelvo a la escena original obviamente que la posición que tenía desde abajo se perdió porque no la guardé y aquí tengo cada escena guardada con la transición que se definió antes por tiempo archivo archivo nuevo para empezar cómo se empieza eso vamos a decirle que sí quiero guardar eso a mí no me gusta trabajar con esta plantilla así que voy a cambiar de plantilla esa plantilla se cambia en el menú ventana preferencias y para que tengan claro preferencias cambia todo lo que tiene que ver con la forma general de trabajo de SketchUp para todos los modelos afecta a todos los modelos nuevos no los existentes solo los nuevos información del modelo afecta solo el modelo actual tiene que ver todo lo que tiene que ver con las características del modelo que tengo en pantalla y información de la entidad es el modelo como vimos antes que yo haya seleccionado en el cual tenemos la capacidad de indicarle capa nombre una descripción y el tipo de o clasificación del modelo si es oculta si es oculto si está bloqueado si proyecta sombras y si recibe sombras en este caso me interesa cambiar plantilla y como eso afecta a todos los nuevos modelos en mi nueva ventana tengo la opción preferencias desde donde voy a cambiar la plantilla como ven aquí en la plantilla la voy a cambiar a una en metros milímetros pulgadas milímetros pulgadas me gusta hacer en blanco esta aquí me gusta el contraste con blanco para trabajar bien ya he cambiado plantilla pero no me cambio el modelo actual ya que la plantilla solamente modifica modelos nuevos como he indicado no el modelo actual es como quiero un modelo nuevo lo doy a archivo nuevo y ese modelo no voy a guardar este si viene con la nueva plantilla ya que como dije antes solo afecta a modelos nuevos estamos en la vista de planta en la vista superior desde arriba que es donde arranca este y voy a mostrarles voy a mostrarles la carpeta donde tengo lo que manda el ilustrador o el publicista este manda una planta en JPG la base esta es la que nos está dando la base la base de distribución de los objetos con un diámetro de 8 metros tipo hilo redondo es lo que indica supondría creo que se supuso que los 8 metros eran de aquí y la parte interna era roja tipo hilo redondo área estén en color blanco dice bueno vamos a trabajarlo con los 8 metros acá para que se vea como que se hizo es una imagen en JPG es la base que tenemos aquí nos da la ubicación de mesas donde la el círculo central el cilindro central nos permite identificarlo el tamaño las paredes que salen de él la ubicación de los televisores las barras los paneles transparentes aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro creo que también hay alguna que otra imagen vertical déjame ver bueno el logo fue este logo bajado bajado de internet simplemente busqué el logo en donde se busca también todo esto todo eso buscando imágenes de internet pues se obtienen ustedes saben montones de información para poder utilizar ya que era para colgarte no había que sacar ningún permiso para eso no hay más creo que creo que lo demás fue conversado así que lo que vamos a primero hacer es como hago para montar esa imagen ya que es la base montarme sobre la imagen y a partir de ella comenzar a levantar este el piso y las las paredes ok y eso es lo mismo que se hace cuando cuando ves un archivo de AutoCAD o es un archivo un pdf ya que lo que tengo en planta por eso es que me conviene estar en planta para para colocarlo aquí encima de de mi superficie en el menú archivo tenemos la opción importar no puedo dar archivo archivo nuevo en el archivo abrir porque eso es lo que me va a buscar abrir son archivos skp archivos de sketchup entonces vamos a importar ¿qué tipos de archivos podemos importar? vean ustedes archivos de sketchup obviamente puede ser que Manuel trabaje en un modelo Marín otra y Pablo en otro y quieran y quieran unirlo en un solo archivo pues aquí con la opción archivo skp pueden buscarlos y armar un nuevo archivo que unifique los tres también tenemos opciones DWG podemos jalar archivos de AutoCAD archivos de 3DS de 3D Studio de Collada DEM otros IFC de Google Earth imágenes JPG PNG PSD de Photoshop TIFF TGA IBMP así que como sabemos que está en JPG voy a escoger JPG o todas las imágenes compartibles ya que si no me acuerdo pues esto eso me va a llamar a todas las imágenes y lo busco donde lo tengo guardado que es en cursos sketchup y ya era ahí si vamos a verlo por este lado no perdón perdón ahí no está está en consultoría T-Concept colgate vean las imágenes que tengo ahí guardadas y aquí se la planta una imagen JPG puede descargarse de tres formas como una imagen o como una textura en este caso no se va no lo voy a aplicar en una pared ni en una superficie de manera que lo voy a jalar como una text como una imagen en vez de me interocupo la imagen y no la textura la textura es cuando la quiero repetir tampoco es una nueva fotografía adaptada eso si no es parte de este nivel de curso es cuando quiero convertir una imagen en un 3D creo que ustedes tampoco ocupan esta opción las más usuales son las dos primeras que vamos a ver en este curso y vamos a abrir aquí viene la imagen entonces lo que queda es colocarla siempre recomiendo no tapar los ejes puedo colocarla aquí a un lado puedo colocar aquí al centro como no tenemos un centro fijo pues entonces lo voy a colocar por acá y ven que le puedo dar el tamaño que yo quiera puedo determinar un ancho en metros como no tengo todavía el tamaño exacto voy a abajo me dice que tiene 27 metros 16 metros puedo hacer una escala muy grande voy a dejarlo como por ahí y ahora verifico el tamaño clic y me acerco y aquí está la imagen como ven la puedo desplazar un poco para que se me acerque más acá esta imagen le puedo también ahora darle escala sabemos que son 8 metros de aquí a aquí podría medir con el tomarlo de acá a acá dice que tiene 4.69 entonces vamos de nuevo tomo la medida lo más exacto que me sea posible del centro de este círculo esto es tiene un grado de aproximación aquí clic aquí y ahora digito abajo dice 4.70 en la esquina inferior derecha ya tengo un texto voy a digitarle 8 y enter me dice que si quiero cambiar el tamaño del modelo le digo que sí y lo mido nuevamente y ya tiene aproximadamente los 8 metros que está bien ahora la pregunta a ver la pregunta dice las JPG o PNG cualquiera de las dos no 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 importa este ni JPG ni PNG ni PDF vienen a escala a veces el PDF podría pensarse que viene a escala pero siempre es igual este ya voy a eso las únicas imágenes que vienen a escala son las de las de TUCAD la única que ya sabe uno que viene con una escala pero aquí lo que hice fue escalarla y es algo que ustedes normalmente van a tener que hacerlo esto de escalar lo vimos la vez pasada pero lo voy a repetir aquí está el documento está el que yo coloqué en el tamaño que quise ya que una imagen JPG como les acabo de decir no viene a escala mido de este punto a este punto y tiene 4 metros 72 entonces cuando mido doy clic al inicio y clic al final en este caso si solamente quiero medir nada más muevo el cursor pero como quiero terminar la medida para corregirla me coloco al centro de este círculo clic y ya la medida está terminada en la esquina inferior derecha los 471 están ya definidos eso es lo que mide la imagen y eso es lo que voy a corregir este dígito 8 que es lo que necesito que mida esa 8 está corrigiendo la dimensión de 471 pero no se termina sino hasta que dé enter y me pregunta que si quiero cambiar el tamaño del modelo y le digo que sí ahora lo puedo volver a medir y ya me doy cuenta que tiene 8 metros aproximadamente es importante tomar en cuenta que del modo que lo hice me va a afectar todo lo que está alrededor o sea si tengo más cosas cargadas todo se va a rescalar la única forma de que no se rescale el resto del modelo es que esto lo tenga yo agrupado y lo que rescale es dentro del grupo yo me meto al grupo y lo haga pero como no tengo más cosas por eso es que lo hice en forma directa bien como lo tengo ya ya este listo podría vean que la imagen aunque no es un no es un no es un grupo de hecho si le doy el botón derecho no está ninguna de las opciones de grupo pero si la voy a explotar porque la exploto para poderla quitarle algunas cosas que me sobran digamos exploto y al explotar ya tengo la imagen editable ya podría entonces con un rectángulo podría marcar la zona que me interesa y borro el resto con suprimir ahora uso el borrador para para borrar las líneas y ya me he quedado solamente con esta que me interesa no tengo no hay forma por lo menos de manera directa de encontrar el centro de esto no hay forma pero por lo menos sé que el círculo central mide 8 metros así que puedo hacer un círculo sé para círculo ahorita sin preocuparme si está el centro o no vamos a hacerlo por acá un círculo de 4 metros de radio de 4 y enter importante en hacer eso eso está en la teoría que les pasé cuando yo voy a hacer el círculo en el momento que lo voy a colocar antes de que dé clic en la esquina inferior derecha dice 24 se refiere el número de segmentos de los que está compuesto el círculo si yo quiero que sea menos quebrado sino que sea más 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 definida la curva dígito número de lados por ejemplo 48 ya va a ser la curva más definida o llevarlo a 1000 pero ya sería más pesado el archivo 48 generalmente es bastante bueno es ya con 48 los segmentos son más pequeños y dígito entonces 4 y entre de cualquier modo esa no es una escala en la que se va a llevar esto generalmente es una escala mucho mayor y se pierde como el anterior 4 y ya tengo mi piso digamos y de una vez si queremos trabajar en forma ordenada de una vez podría agruparlo porque esta imagen mientras la mantenga así se le va a pegar esta así que a esta le voy a dar 3 veces clic perdón 2 veces clic para seleccionarla y la agrupo de manera que lo que le ponga encima no se le pegue a esta imagen a esta también la puedo agrupar con botón derecho crear grupo y la puedo mover al moverla este podría buscar el centro para mover exactamente el centro como acá y aquí buscar un aproximado con el centro lo más cercano que se pueda el centro el dibujo original pareciera que no tiene esta perfectamente circular pero no importa aquí está y lo coloco entonces tengo mi imagen de base y tengo la figura que le he colocado encima esta espera un momentito este es mi piso que lo puedo editar con doble clic aquí y ya lo levanto el piso lo tengo al lado voy a levantar 10 centímetros y ahora voy a plantar se ve que el piso me está tapando entonces la base pero puedo verla con la transparencia que tengo aquí arriba en los rayos X donde se vuelve útil esto el estilo de los rayos X para ver en transparencia lo que tenemos por debajo y tenemos ahora el cilindro y las paredes que son los dos de los elementos que más que más pesan ¿verdad? así que vamos a buscar separado círculo y una cosa importante es que no no quiero meterme dentro de este así está agrupado y ahora voy a buscar colocarme en el centro de este círculo separado círculo toco aquí una esquina un borde una esquina del círculo existente al hacer esto me muevo al centro y me va a dar el centro vean como me lo da con precisión repito toco entonces un vértice del círculo mayor y me muevo hacia el centro y salta como si tuviera un imán al centro exacto y aquí busco entonces el radio externo de esto que anda como en como en metro 22 vamos a ver 1,22 no hace falta definir el grueso ya que eso en realidad no se va a ver orbito y puedo levantar ya este cilindro vamos a quitar aquí el transparente un momentito para que se vea bien aquí va la altura no recuerdo ese momento cuánto era no tomé las dimensiones pero lo puedo modificar en aquel momento así que no es como muy importante por ahora vuelvo a la planta y aquí se vuelve útil esta herramienta la planta que tenemos acá la transparencia para sacar estas otras paredes ok aquí parece que hay un error con algo no no hay error lo que sucede vean que no hay error para decirle que el círculo superior es mayor al círculo inferior lo que sucede es que como lo estamos viendo en perspectiva pues obviamente lo que estamos es que la vista se ve más grande en este caso lo que se recomienda es pasar la vista a dos dimensiones para evitar la perspectiva de manera que no se dé esta distorsión por lo menos a la vista por ahora como cambio la vista a 2D en el menú cámara tenemos las opciones paralela o perspectiva la paralela entonces en 2D no existe punto de fuga la perspectiva es la que se fuga al infinito así que paso a paralela y ya está corregido el problema para trabajar cómodamente incluso hasta el 2D ya está en forma paralela no hay puntos de fuga no hay perspectiva pero eso es importantísimo casi siempre todo lo que es arquitectónico los modelos de muebles hay que trabajarlo en 2D y luego vuelven otra vez aquí a ver cámara perspectiva y ya se le da la perspectiva que se requiere para que se aproxime al ojo humano dos cosas con respecto a la versión 2015 de SketchUp que tal vez no sabían una que la versión 2015 es multiplataforma bueno hay tres cosas es multiplataforma quiere decir que la misma licencia sirve en PC y en Mac no se puede tener en dos a la vez se puede tener en dos máquinas pero no pueden trabajar las dos juntas si se detecta por el servidor porque cada cierto tiempo se está conectando a la nube pues desactiva podría desactivar por completo la licencia pero si puede estar en dos máquinas sobre todo si es en una laptop o en una fija esa es una que ya antes había que comprar licencia para Mac y para Windows y ahora es una sola y la otra es 64 bits eso hace que aproveche toda la memoria del computador y lo hace muchísimo más rápido y por último este importante ahora existen los los rectángulos los rectángulos girados es decir que yo puedo antes solamente podía hacer rectángulos en unos ortogonales ahora ya puedo tomar por ejemplo este de aquí pero antes de hacer eso quiero agrupar esto aquí le doy tres veces clic para seleccionar todo y lo agrupo y bueno que estoy agrupando con el fin de ir separando los elementos que no se peguen y hacerlos editables de forma individual les vuelvo al rectángulo el el transportador permite entonces darle colocar la primera línea entonces aquí estoy tengo un inconveniente aquí se me está volviendo el transportador porque estoy colocado en la cara superior del cilindro entonces mejor me voy a colocar por acá eso me permite moverlo después repito aquí al colocarme aquí estoy tocando la cara superior del cilindro y no la cara inferior así que para que colocarme en el piso voy a hacer desde aquí entonces trazo la primera línea y no me pego todavía y luego lo puedo pegar para mantenerme en el piso o sostengo con shift de manera que no haya posibilidad de que se me mueva sostengo ahí con shift aunque el ángulo es este aquí el ángulo viene por aquí a ver luego lo puedo editar veamos a ver si luego de lado a lado el la línea morada me indica que estoy exactamente en un ángulo fijo en este caso de veamos a ver aquí con respecto a este aquí son 90 grados 15 30 45 60 75 no son ángulos de 15 grados aquí estoy con eso parece bien aquí voy a tirarlo de lado a lado y me desplazo en la dirección del rectángulo entonces ya tengo tengo lo que serían las paredes y en el suelo que responden a esa línea y al estar este grupado no se me pegan y me permite incluso hasta levantarlas en forma independiente vamos a quitar la transparencia ahí van repito sin que se peguen a este elemento que veo que me interesa mantener separadas la ventaja de eso es que vuelvo bueno ahora sí las voy a tres veces clic para que sea todo lo que se seleccione todo el elemento todo el elemento botón derecho y lo voy a agrupar si tiene la ventaja de que si yo lo edito y tengo activado ver ocultar el resto del modelo pues solamente estaría trabajando en la superficie que estoy activando vuelvo a la vista de planta vuelvo a la transparencia y voy con esta esta es debería ser una derivación de esta ahora vamos a ver cómo estamos aquí con el centro para colocarla exactamente al centro y para ello entonces voy a buscar una línea L para línea me coloco aquí en un vértice del círculo y busco el centro aquí está el centro voy a marcar una hacer una marca para eso es lo que acabo un segmento de línea para marcar el centro y esta pared que tengo acá la voy a desplazar de la pared no tengo centro a no ser que no sé que lo busque y como buscaría el centro de esta pared tengo que editarla la pared y con una línea buscar el punto medio a punto medio me salgo de ahí y ya tengo el punto medio de esta línea entonces lo selecciono también podría haber buscado el punto medio de esta línea y hacerle una marca temporal aquí para determinar que ese es exactamente el centro ese es M para mover selecciono la línea de esta M para mover y muevo de aquí a aquí y ya tenemos entonces certeza de que está centrado con el círculo borro acá eso no hace falta borrarlo ya que no me afecta selecciono la pared vuelvo activo la transparencia activo rotación con letra Q o que la que tenemos aquí arriba y tomo ese centro que ahora me va a servir para esto tomo el centro este es mi eje y lo quiero mover de aquí del centro de acá roto oprimo control para copiar y hago hacer otro ángulo exactamente 90 grados clic y tengo una copia pero resulta que esta sección no me interesa de acá solamente la mitad es la que interesa de la pared así que eso lo corrijo fácilmente voy a orbitar vamos a quitar transparencia para ver como esto parece que se me levantó pero eso no importa por ahora y activo bueno aquí voy a quitar ocultar aquí si me interesa que se vea y lo muevo hasta acá selecciono las dos paredes puedo hacer una vista frontal como esta las paredes están como ven ustedes levantadas con respecto al piso uso mover tomo una esquina aquí en el vértice desplazo hacia abajo oprimo shift para mantener la vertical y que no se me mueva así desmuevo y oprimo shift a ver shift y ya no se mueve para los lados toco aquí inferencia con el borde y ya está perfectamente colocado entonces esto es lo que tenemos hasta ahora del modelo vean ustedes rápidamente como hemos armado casi todo el modelo me falta este círculo de aquí afuera pero eso lo podemos hacer después si hace falta marcarlo como 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 acabado voy a abrir este voy a abrir este el archivo anterior para ver para verificar la altura una cosa importante en mac se pueden abrir varios archivos de sketchup a la vez pero en windows no en windows a la vez si se pueden hacer pero no es de la misma ventana en windows se puede volver a abrir sketchup aquí vuelvo a darle sketchup y abro otra instancia en mac pude haberlo hecho con archivo abrir en en windows hay que abrir dos veces sketchup y aquí tengo dos veces sketchup abierto una con el que estoy trabajando y otro nuevo y aquí voy a buscar el último que abrí que fue no está aquí sígueme rotar hasta aquí voy a buscarlo dése cuenta que aquí hay dos archivos iguales bueno el que guardamos fue este 11.4 megas ocupa ese archivo hay una copia automática a las 0.43 del 4 de noviembre del 2011 y una copia automática el 3 de noviembre del 2011 a las 23.59 que va guardando algunas copias el archivo los archivos de sketchup son extensión SKP que es lo que está buscando aquí abajo si por alguna razón se les pierde el archivo o se les daña está la extensión SKB que es una backup automático que se va haciendo el archivo y que aparece y se guarda generalmente en la misma carpeta de sketchup o donde se le indiquen en parámetros y luego veremos apuntes y tal vez eso de que indicarles donde se le marca los donde guardar los backups la mejor forma de medir esto es pasarlo a una vista frontal y de aquí pasarlo a paralelo también vamos a menú cámara paralelo bien aquí lo tenemos en paralelo entonces eso me permite con certeza vamos a ver si paralelo toma la dimensión de la altura de aquí de aquí a aquí o sostengo con shift para no perder la vertical a ver aquí sostengo con shift y así no se me mueve 5 15 5 15 estas paredes están entonces a vean se ponen verde para que sea paralela a esta línea verde y mido aquí que sean 390 las paredes verdes en realidad desde aquí pero 390 está bien 390 y vamos verificando voy a hacer un lado para verificar eso entonces edito esta pared aquí aquí no me sirve hacerlo aquí no me sirve hacerlo con con escalar porque si yo escalo la altura 390 también va a modificar el ancho escalar lo hace de manera de manera de manera de manera proporcionalmente aquí lo que me serviría es hacerlo más bien con escalar con la herramienta escalar con ese porque entonces puedo buscar aquí vamos a ver la del centro la la manilla del centro y bajarla suelto y dígito 3,9 metros recuerden eso y enter entonces ahora lo puedo verificar a ver si eso tiene 3,90 de aquí aquí y en efecto 3,90 habíamos dicho que el círculo central tiene voy a remedirlo en la otra pantalla 5,17 más o menos entonces igual esa es la ventaja de tenerlo agrupado también lo selecciono uso escalar con ese o ese que tenemos por acá tomo el el pivote central lo desplazo hacia abajo lo suelto suelto el mouse y dígito 5,15 M para indicarle que son metros y no veces y enter bien a esta también es igual a esta entonces esto simplemente igual escalo bajo hago inferencia con esta y están ahora iguales perfecto y ya esto está tomando forma entonces según las dimensiones que tiene el original vuelvo vuelvo a la planta vuelvo a la transparencia importante para poder trabajar o sea ven aquí en un tono más claro los círculos grandes que son estos dos elementos uno colocado aquí ambos tienen la misma dimensión este tiene 80 centímetros digamos y está colocado aquí sostenido con shift a 390 80 y 390 y ese está más abajo 390 333 veamos a ver cuál es cuál porque aquí una vista de planta activo transparencia a ver si me sirve hijo no ok las paredes me pueden ayudar a determinar cuál es aquí dos paredes así tres paredes cuál es cuál voy a quitar sombras voy a quitar niebla y estamos igual ah bueno hay otro elemento que me puede ayudar a determinar cuál es tengo aquí una mampara tengo otra mampara aquí sí me me paso eso entonces tenemos otros dos elementos aquí que voy a colocarlos y luego los subo a la altura que se requiere son dos círculos también supongo que parece que el centro está aquí vamos a ver aproximadamente un círculo por acá y este hace centro acá no tenemos una con exactitud el centro de esto lo que tendría que determinar es si eso tiene 165 parece que este es más grande hagámoslo aproximado luego lo puedo colocar bueno como si podríamos aquí buscar algún centro tal vez ya ayudado con dibujo con líneas buscar aquí una línea para acá tenemos por lo menos la línea donde se ubicaría del centro ahora si el círculo pasa por este punto vamos a estirarlo para eso uso M sin escoger estiro la línea hasta acá entonces el centro de la línea debería ser el centro del círculo busco aquí el punto medio bueno no no exactamente vamos a ver M para trazar voy a moverlo para acá porque vean aquí cuando cuesta cuando no hay dimensiones sino que hay que hacerlo aproximadamente veamos a ver ahí círculo al centro de esta línea lo importante es que este pasa por los extremos por fuera de las paredes aproximadamente ahí está bien orbitamos y vemos cómo quedaron esas paredes esos elementos quinto la transparencia aquí quiero que estén conscientes por eso no me servía la línea que estén conscientes de que si no voy agrupando los elementos conforme los construyo sería muy difícil editar esto estos elementos se habrían pegado por completo y habría sido imposible entonces poder levantar este que lo voy a dar aquí 80 centímetros subo coma 8 y enter también este lo subo le doy coma 8 y enter lo voy a agrupar como grupo no es un componente no es el mismo es un diferente tamaño así que es un grupo también este lo grupo y una vista frontal para darles la altura el más grande es este que va más alto una vista frontal voy a repasar otra vez las alturas una frontal voy a quitar la transparencia el más grande entonces está a toco aquí oprimo shift para mantener la vertical a 3.93 ok entonces puedo usar también hasta una para no bajarlos el suelo podría usar una línea de referencia acá que mira 3.93 enter ahí y levanto lo levanto m para mover levanto de aquí sostengo con shift y hay diferencia en este punto ya esta línea la puedo borrar este está según lo que medimos antes voy a verlo voy a verlo acá lo puedo hacer desde aquí a 21 20 centímetros o tienen 60 de aquí eso tiene 75 no 80 no importa 30 centímetros entonces lo puedo bajar como ver de aquí a diferencia shift para mantener la vertical a diferencia aquí y ahora lo vuelvo a subir en el veje azul coma 30 centímetros entonces ya tenemos los elementos o el volumen ya está definido veamos a ver si hay alguna diferencia una vista de planta una transparencia y como que si están bien colocados podríamos compararlo con el original una vista de planta una aquí se me aquí se me pierde vamos a ver ver sombras aquí hay un elemento aquí hay otro este lo tengo muy yo lo tengo muy hacia afuera si hay que centrarlo con la pared y se mete dentro el elemento central ok este está muy afuera vamos a ver si lo muevo del centro toco aquí un vértice y busco el centro está coincidiendo con eso pero entonces vamos a meterlo ahí un poquito si quiero tener una paralela a esta línea lo que hago es que toco la línea un segundo me muevo ahí y ya tengo la en color lila tengo la paralela sostengo con shift y aquí va para adentro hagamos lo que sea tangencial de este otro ahí digamos posiblemente está quedando un poquito más grande pero no importa la idea es la misma ya tenemos el volumen vean como cambia esto de tenerlo en paralela a pasarlo a perspectiva nuevamente ya toma otra la proporción es la correcta siempre verlo en paralelo engaña porque la vista es así como lo va a ver ¿verdad? este en paralelo nos engaña bastante los arquitectos prefiramos trabajar en perspectiva para que se acerque más a lo que el ojo humano está acostumbrado a ver hasta ahí está el modelo armado creo que me falta un este vamos a ver si me falta algo más está armado creo que por aquí hay un hueco me falta levantar estos elementos que aquí si hay componentes aquí hay una columna que se va a repetir es lo único pero ahora tenemos unos elementos tipo estantería transparentes y una perforación acá una perforación en esa pared podemos hacer entonces una vista frontal para ver la altura de esa perforación dice que está a sostengo aquí con shift para mantener una vertical 80 más o menos y se eleva un metro 26 aproximadamente veamos cómo es y va casi hasta el fondo casi pero no entonces si edito este elemento nada más bueno voy a ocultar el resto del modelo aquí puedo ver cómo está hecho la perforación va casi hasta el fondo y tiene una un tubo que une las superficies así que lo que vamos a hacer ahorita es eso nada más para verificar en cuál de las paredes en la pared que es continua y en el elemento más bajo eso está bien es decir en este entonces voy a tomar este lo voy a editar voy a ocultar el resto del modelo en el menú ver ocultar y aquí puedo lograr algo nuevo que son líneas guías es decir puedo con con medir tomar una paralela de esta línea inferior y subirla y nada más le doy click y subo una línea guía paralela una línea guía temporal una línea de construcción le digo coma 8 y tengo una guía a 80 centímetros paralela a esta y pegada a la pared vuelvo a tomar otra guía ahora la tomo de esta misma con con T que es T y levanto acá a coma no perdón a 2 como 26 creo que fue eso sí sí lo 26 fue o fue del suelo más bien bueno eso lo puedo corregir creo que está mal creo que era del suelo pero no importa ya tengo tengo guías con eso entonces lo que hago ahora es cortar esta pared esta superficie acá vean que esta esta línea va paralela a esta y por lo tanto el color que toma es lila o morado ya que no es eje verde ni rojo ni azul tengo los cortes hechos he separado esta pared y entonces le empujo vamos a ver el resto del modelo para poderme guiar otra vez y aquí la puedo aproximadamente colocar y listo tengo mi perforación que si quisiera bajarla un poco más pues simplemente lo toco aquí y desplazo hacia abajo este elemento y ya la bajé como está editada también voy a colocar aquí puedo usar una línea guía temporalmente puedo usar un transportador que es este que tenemos acá me coloco en este punto para que sea el eje azul shift para mantener el azul clic para dar el eje doy clic a esta línea y la muevo 45 grados otro aquí clic a la línea de referencia y la muevo 45 grados para tener exactamente el centro en ese centro entonces coloco un círculo de radio 3 centímetros está bien y lo levanto con empujar haciendo diferencia con esta superficie con ese y listo tengo entonces ya para limpiar lo de guías para limpiar la línea de guías que eso también pesa y es importante no acostumbrarse a trabajar con la línea de guía usen guía lo menos necesario se van a edición eliminar guías eso limpia guías todo el modelo para no borrar la zona por una ok vamos a ir debo hacer mención que si quisiéramos modificar este este elemento que fuera más grueso tendríamos que haberlo separado como grupo en este caso lo puedo seleccionar aquí y le doy crear grupo del grupo lo edito lo separo del resto del modelo ver ocultar y aquí si puedo yo modificar el diámetro está abierta la cara necesito entonces ver si la si si la cierro y para cerrarla basta con que traje un segmento ya está selecciono el perímetro doy doble click y eso selecciona perímetro y selecciona superficie clic otra vez en la superficie y está únicamente el perímetro en el minuto ventana activo información de la entidad bueno aquí no me permite modificar el no me permite modificar el el no ya lo levanté lo pude ver modificado abajo bueno para modificarla eso tenemos siempre el menú siempre tenemos escalar ese para escalar y en este caso lo cojo del vértice opa no quiere no perdón la cara nada más la cara escalar la cara nada más cojo de acá de un vértice oprimo control para centrar y amplio digamos que lo quiero ampliar a dos veces es amplio suelto dígito 2 y enter lo he ampliado arriba pero abajo no ahora me voy a la cara inferior selecciono selecciono la cara uso escalar oprimo control para mantener el centro abro cierro suelto el mouse y dígito 2 y enter y ahora si tienes dos veces arriba dos veces abajo yo les dije que yo no me comprometí a entregar los videos porque no es parte del compromiso porque si así fuera pues es fácil pasar el curso a otros y ya y ya se me perdió el negocio para mí comprendan eso y además la práctica es lo que hace que en este momento esta parte del curso se asimile fácilmente porque como hay muchos que ya hemos visto yo parto de que ya lo saben les cuesta más asimilarla porque no han podido hacer las prácticas que les recomendé pero no 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 les este grabo la clase por esa razón pero si no si no mejor vendería vendería los CDs con el con el curso no esta no ya no yo solamente paso la primera que son los conceptos básicos a ustedes les he pasado dos clases lo voy a seleccionar y lo voy a correr un poquito de aquí para atrás listo y este borro esto en la próxima clase si han repasado si han buscado puedo repetir a consulta ustedes no me han hecho prácticamente ninguna consulta que más nos queda nos queda para terminar ya la sesión de hoy y dejar los acabados y ya colocar rótulos para la próxima clase la estantería tenemos oh no nos faltan esos muebles pero esos esos muebles yo les voy a pasar a ustedes el archivo original de también para ver el stand donde pueden llegar y que puedan puedan veamos a ver si pueden es que también modelar esos muebles y todo lo demás porque si no si no lo hacen es muy difícil que ustedes asimilen todo esto les paso por correo entonces el archivo original para que y si quieren les paso el archivo es de estante este este archivo el archivo de urges y el archivo original de la base con la que empecé para que puedan copiar y puedan ver cómo está construido de hecho les voy a pasar el que estoy haciendo yo este estante está aquí shift siempre para a uno digamos uno catorce y de aquí para acá cuarenta y cuatro ochenta ponemos cuarenta y cinco y tal vez serían treinta y treinta cuarenta y cinco veinticinco veinticinco ya se me olvidó entonces uno sesenta cuarenta y cinco estaba midiendo ese está malo uno sesenta cuarenta y treinta y treinta veamos y vean la forma que tiene es un saliente ¿sí? transparente entonces voy a vuelvo al modelo esta de este lado y aquí algunos algunos trucos pueden servir de de utilidad primero voy a desactivar otra vez ocultar el resto del modelo y voy a vamos a esta voy a editar este este cilindro para seleccionar el perímetro ¿por qué hago eso? porque aquí tengo que tengo que trazarlo y como está agrupado trazar el perímetro aquí cuesta mucho lo que voy a hacer más bien es copiar el perímetro de esto para poderlo utilizar de base así que vamos a lo selecciono lo edito con doble clic selecciono el perímetro le doy edición copiar o control c y ustedes conocen me salgo del elemento me salgo de ahí ya estoy fuera y le doy edición pegar en su sitio para que lo pegue ahí mismo o sea he pegado una copia del perímetro pero ya no está en el no forma parte del cilindro sino que está separado aquí una copia vamos a ver está aquí creo que si lo tengo aquí una copia así está en azul es una copia de todo de todo el círculo puedo hacer de este una una equidistancia aquí tengo equidistancia que es la letra F y son más o menos digamos 30 centímetros de frontería y lo cierro acá cierro aquí cierro de aquí a aquí cierro de aquí a aquí para cerrar toda la superficie y bien ya lo tengo lo tengo cerrado lo selecciono y ahora lo voy con doble clic lo voy a convertir en componente porque si lo voy a repetir crear componente y que se llame estante estante reemplazar servicio por componente es importante y que lo voy a crear listo lo voy a editar con doble clic y lo voy a hacer voy a ocultar el resto del modelo aquí lo tengo separado por completo le voy a dar un grosor digamos de un centímetro como hacer uno esta cara superior la voy a invertir porque está en azul recuerden que tiene que ser en blanco perdón si la va correctamente y de una vez a esta cara la voy a aplicar B para materiales y le aplico tralúcido una a ver cristal de seguridad tralúcido ajá eso lo levanto hemos dicho que era 1.60 aquí va sobre la línea 1.6 y enter 1.6 y enter lo tengo 1.60 y lo voy a copiar dos veces la coma tres y ahora coma ah no lo he dicho nada más por dos por dos enter repito lo copio aquí a coma tres y enter y le digo por dos enter listo tengo los dos estantes que van ahí y prácticamente me faltan los muebles vean que lo que estoy haciendo es sacando toda la volumetría primero claro que podría haber ido aplicando a materiales pero este es tan fácil como coger este cilindro y buscar aquí el color y escojo el rojo colores con nombre aquí no tengo así creo que es este este o este o este este ¿verdad? puede ser que lo edite o no pero este es mejor editado para poder luego aplicar los los rótulos recuerden que si oprimo un control le aplico a todas las caras de una vez a todo esto aquí hay un elemento que parece como una lámpara así que por eso escogí este modelo que tiene otras cosas uso aquí distancia para meterle un poquito más acá unos centímetros y bajo este este borde sigue siendo blanco aquí que escojo una vez aquí un color blanco así dice que el colores sin nombre colores blanco para esta cara con control se aplica a todas y chupo con este color para aplicarlo acá con el recuerden que el gotero chupa el material y lo aplica este también hacemos lo mismo lo edito con el color acá control le aplica todo escojo esta cara aplico aquí a distancia unos 15 centímetros bajo aplico esta cara color blanco vean que le importa el orden bajo con empujar esta cara unos 10 centímetros ya tengo los tengo tipo lámpara el piso también es rojo verifiquemos si la cara está invertida no está bien perdón aquí con control se aplica control y material se aplica a todas las superficies de una sola vez nos queda el exterior que lo hemos después vean como ya va tomando forma esto ya va se va apareciendo bastante lo que antes hicimos y lo hemos hecho más o menos en una hora como una hora tomando en cuenta que vamos despacio y vamos este a un metódico así que lo que queda es colocar rótulos hacer las las bancas yo le voy a pasar este usen uno como referencia pero no se monten en este por favor traten de repetirlo ya sea este modelo u otro que se parezca pero este creo que les enseña mucho de todo lo que ustedes necesitan porque hemos aplicado equidistancia hemos aplicado como levantar paredes como trazar rectángulos inquinados como usar líneas guías etc creo que tiene todo lo que ustedes este necesitan hasta ahora entonces voy a guardarlo como y yo con gusto les ayudo ojalá tengan consultas para la próxima clase pero si no lo intentan hacer no van a tener nada que preguntarme vamos a ver estaba esto en media cursos sketchup en línea este se va a llamar ¿cómo que se llama la empresa de ustedes? FW FW para encontrarlo ahora fácilmente entonces ¿les parece? les paso este archivo les paso el jpg para que traten de hacerlo si no tienen alguna otra pregunta entonces terminamos aquí la próxima clase sería el lunes para terminar ¿verdad? otra cosa importante ustedes no tienen licencia por lo menos no están como clientes de sketchup si no tienen licencia recuerden que para trabajar en la profesionalmente con sketchup es requisito tenerla la versión gratuita es solamente para practicar y no tienen todas las opciones que tienen la versión profesional la sketchup 316 de sketchup por ejemplo pueden costar 550 dólares cada uno no es caro el precio de lista normal es de 590 dólares para ustedes 550 por si tienen interés ese precio va a estar hasta el 23 de diciembre listos terminamos aquí bueno buenas noches gracias gracias gracias